Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Esclesiastes 2.14 nos dice la Escritura, los ojos del sabio están sobre su cabeza, pero los ojos del necio vagan hasta lo último de la tierra. El necio tiene los ojos como el loco, desorbitado, pero los ojos del justo, los ojos del sabio están hacia arriba, porque vivimos pensando en las cosas del cielo. La Biblia dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hacia dónde miran tus ojos? Permita Dios que tus ojos miren hacia Jesucristo. Mientras Pedro miraba a Jesucristo, caminó sobre el mar. Cuando puso atención a los de la retaguardia, se comenzó a hundir. Para que no te hundas, pon tus ojos en Jesús. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.